Estamos en vivo a pasos perdidos del Congreso de la República. Bueno, en breve vamos a hablar también sobre la conformación de las comisiones. Hubo cambios, esto a raíz de algunas renuncias, por ejemplo, en la bancada de Acción Popular. Antes vamos a anunciar una actividad, me acompaña la parlamentaria de Cambio Democrático, Esmeralda Limachi. Ella tiene un evento que anunciar porque, bueno, estamos también desde Sol TV contribuyendo a que se desarrollen políticas públicas efectivas para proteger a la... Como está la congresista, estamos en directo a la Múltiple de la Forma de Sol TV. ¿Qué tal? Sí, el día de mañana, viernes, a las 9 de la mañana, tenemos un evento para suscribir la agenda de gobiernos regionales y locales en materia de derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante que confirmen la participación. Ya tenemos el 60% de autoridades que han confirmado su asistencia, lo cual le agradecemos mucho, pero queremos... Hubiera sido ideal que todos los alcaldes, son los 196 alcaldes provinciales y los 26 gobernadores regionales asistan a esta suscripción, estampen su firma y finalmente asuman ese compromiso, porque nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes merecen toda la atención ahora, hoy en día. ¿Por qué es importante que los alcaldes y los gobernadores suscriban este documento en favor de los niños? Con eso marcan, como dice, un punto de partida y firman el compromiso para que ellos puedan acreditar sus demunas, acreditar el tema de las aldeas, ver, mejorar la calidad de atención a nuestros niños, porque directamente la demuna es la primera, la primera área donde el poblador acude, acude a denunciar, quizás a un hecho de violación, a un hecho de maltrato infantil o trabajo, eso es lo que queremos, y en estas áreas, en estas demunas, tiene que haber psicólogo, tiene que haber asistente social, abogado, y a veces no contratan los alcaldes, entonces tiene que haber la voluntad política primero, luego ya también el tema de presupuesto, porque aparte de, no solamente mañana se va a suscribir eso, sino también se va a dar dos, va a haber cuatro ponencias, tanto del APSI, para que ellos puedan acceder a cooperación internacional, luego el MEF, también para que ellos, cómo pueden reforzar este tema de gasto público, en materia de niños, va a venir MIRIS, MIMP, igual, cómo ellos pueden lograr su sello municipal, justamente para atender esos beneficios presupuestales y puedan atender mejor a nuestros infantes. Exactamente, no más aún, porque ayer escuchábamos en conferencia de prensa a la ministra de la mujer, dar un dato de balance de casos de violación de niños, de niñas, que ha aumentado en el país, y esto, indudablemente, estas políticas hay que, o este escenario de terror, de violación a menores de edad, hay que desterrarlos en el país, como sea, desde el Congreso, indudablemente, también con la ley. Sí, desde la comisión estamos, ya por citar también igual al ministra, a Defensoría, para ver estos temas, en qué se ha avanzado dentro de esta política nacional, porque tenemos, valgan verdades, la Defensoría también hace sus recomendaciones a los sectores, pero ellos son también, cada sector, qué es lo que han avanzado en base a esto, porque es un problema tan álgido y tan lamentable todo lo que está sucediendo. Bueno, permítame ahora sí abordarle otros temas, a propósito de que estamos en directo, congresista Limachi, cómo ha tomado esta noticia del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, bueno, a manos del crimen organizado, una vez más, la delincuencia y la política. Bueno, en esta vez, con una... Sí, bueno, lamentablemente lo que ha pasado, sabemos de que él había anunciado de que iba a dar algunas informaciones en base a toda su investigación periodística, ya que él era periodista, entonces iba a hacer unos anuncios, quizás fue eso, también una detonante, estaba quizás no ya como favorito, de repente no, para poder, y lamentablemente estas bandas, otras organizaciones criminales, simplemente no podemos hacer que llegue una persona así a la presidencia, así que mejor se lo bajan, pues no, lamentablemente debería haber, creo yo, mayor protección, y ver, y esperemos de que esto no... También al que habían detenido, al sospechoso que... El sospechoso de los disparos fue asesinado, ¿no? Claro, o sea, ya, ¿en qué estamos, no? ¿En qué estamos? Si ya lo están, prácticamente, han asesinado al que posiblemente asesinó, o sea, es toda una cadena, o sea, que ya esto rebasa, ¿no? Fernando Villavicencio, el candidato de centro-derecha de Ecuador, en el 2017 pidió asilo político al Perú porque venía siendo hostigado, perseguido por Rafael Correa, uno de los líderes... En sus mítines, él precisamente también acusaba de que iba a presentar algún tipo de evidencia en contra de Rafael Correa y su entorno, además de que estaba advirtiendo de que venía siendo amenazado por cárteles del narcotráfico, ¿no? De México, de Colombia, de Ecuador, es toda una red. Esto, ¿cuál es la reflexión sobre este escenario? Que involucra, lamentablemente, a un líder de izquierda. Lo que no podemos permitir, creo yo, nunca es que se llegue al gobierno a ser un narcoestado, ¿no? Eso sí no se debe permitir porque ahí sí ya creo, ya se caería fuera de foco, ¿no? Todo el tema de la verdadera gobernabilidad que debe de existir en un país. Así que, bueno, fuera de entre izquierda, derecha, centro, yo creo que todas las líneas tienen que aprender a coexistir porque es parte de la democracia, ¿no? Y es parte también de cómo gobernar, ¿no? En toda familia siempre hay ideas diferentes, ¿no? ¿No siente de que el narcotráfico, las bandas organizadas están, digamos, sometiendo a América Latina? Esa es la preocupación, ¿no? Porque, bueno, nuevamente, el último caso de un asesinato de un candidato presidencial fue en Colombia, a manos de un narcotraficante, ¿no? Ahora pasa lo mismo en Ecuador, ¿no? Estamos a solamente unos kilómetros. Así es, habría que ponernos a pensar, ¿no? Y ver estos temas que son importantes y no permitir, nuevamente, no podemos caer en un narcoestado, no podemos dejarnos ganar porque yo estimo que los buenos somos más, ¿no? Una última pregunta. ¿Qué piensa Corregista Limachi de esta ampliación de la investigación en contra de Keiko Fujimori? El fiscal José Domingo Pérez, bueno, también está incluyendo la campaña presidencial de Keiko del año 2021, ¿no? En este proceso por lavado de activos. Yo entiendo que los procesos, no soy abogada, pero todos los procesos que veo se alargan demasiado. En realidad, yo no, no es por la figura de la señora Keiko, y hablo de los procesos en general, ¿no? Se dilatan tanto y luego nadie te devuelve, quizás hasta veces cae en el tema de prisión preventiva y te mandan a la prisión 36 meses y luego no prueban nada, luego sales, ¿y quién te devuelve ese tiempo? Entonces, en eso yo pensaría de que tenemos que mejorar, pues sí, pues nuestra materia habría que verla, ¿no? Muchísimas gracias, Congresista Esberalda Limachi de la bancada de Cambio Democrática, donde estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV.